Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, hoy veremos y escucharemos las noticias más importantes de Melgar, hoy miércoles 17 de enero del año 2024, a solo 3 días para que se juegue la tarde rojinegra, a solo 9 días para que comience el fútbol peruano, a solo 23 días para que inicie la Copa Libertadores y por último a 43 días para que inicie la Copa Sudamericana. Entonces, el día de hoy miércoles, se pudo conocer una información sobre los posibles canales que transmitirán la tarje rojinegra. También vamos a brindar información del rival de Melgar, si estamos hablando del Bolívar de La Paz. Aquí les dejamos todos los detalles. El sábado si eres hincha de Melgar tienes que ir al estadio, ¿no? Entiendo. Yo lo tomo porque las personas que me comentaron, bueno, que me consultaron, me decían, oye, pero por ejemplo, Cristal lo pasó Latina, la U lo está pasando Gol todavía, porque todavía tienen vínculo. No, no, ellos tienen años todavía. Claro, y no, el próximo año más todavía creo, y ahí muere, y yo se le paso con la U. Y Alianza lo pasó Liga 1, ¿no es cierto? Claro. Claro, Liga 1. Exitosa. Y bueno, pues todavía no tenían, es más, algunos colegas en Lima me decían, oye, ¿saben algo? Si alguna empresa ya ha hecho el nexo con la gente de Melgar para la transmisión del partido, repito, para los que están fuera de Arequipa Ciudad. Y bueno, la respuesta yo consulté también a la gente de Melgar, al área de prensa, y me dijeron que todavía no, no, no manejaban esa información, repito, es lo que me respondieron, este, y bueno, pues no, 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 de, de ese lado información no hay, pero repito, si estás en Arequipa, si eres hincha de FDS Melgar, sí o sí tienes que estar el sábado, puedes acompañar a tu equipo. A ver, yo voy a ser sincero, yo no tengo, o, y no tengo, y no miro televisión desde hace dos años y un poco más. Dos años. Estoy más enganchado a los aplicativos en el celular, ojo, pero televisión como tal, en señal abierta y cable que yo tenía. ¿No tienes tu guantenita de conejo? No, 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 no veo, en serio. O sea, no veo. Y a lo que iba es que si los partidos de cristal, de universitario, de Alianza Lima los promocionaron días antes. Entiendo por la señal de, de, de donde pasaron, sí. O sea, eran promocionados. Latina sí había promocionado. En la propaganda salía de que tal día, no te pierdas, en la Alianza Lima, Once Caldas. No, sí, sí. Salía promocionado. Yo no creo que si han enganchado con el tema de las televisoras o de estas casas que que transmiten, este, no lo hayan marketeado, ¿no? Porque les conviene al final, ¿no? Por eso, pero ahora. Ahora no ha habido ningún marketing. Ahora de cara a la tarde rojinegra que va a ser este sábado en el estadio monumental Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. Entiendo de que, a ver, ni Gol Perú, ni Liga Uno, ni los canales, potencialmente hablando de señal abierta, están promocionando ese cotejo. Podríamos, ojo, no, no, no es información oficial, solamente vamos a a a dar un tema de suposición, como diría el chavo, ¿no? Supositorio. Pero entendemos por la buena relación que aún existe entre Melgar y Gol Perú, porque recordemos todavía el vínculo sigue, no han roto palitos, deberíamos, vamos a poner ese ese término, ese condicional, deberíamos entender que Gol Perú debería transmitirlo, porque recordemos que este tipo de partidos, las presentaciones, no están incluidas en paquete de los partidos de tanto de apertura como de clausura, ¿no? Recordemos que el año pasado la presentación de Melgar la termina transmitiendo Liga Uno Max. Contra viento y marea. Contra viento y marea, recordemos. Podrá darse esa figura nuevamente, porque claro, el año pasado la cosa estaba muy fresca en el tema de la bronca. A ver. Ahora ya ha pasado ya un buen tiempo. Creo que es ocasión para comentarles. A ver, a ver, rapidito nada más, vamos un ratito al país hermano de Bolivia, a La Paz, para ser específicos, para conversar un cachito con la colega Paola Calle, ella maneja siempre muy buena información del equipo de Bolívar. Homónima de la profesión de colegio. Paola Calle. Sí, Paola Calle. Ah, mira, bueno, este, ella maneja información del equipo celeste, ¿no? El equipo más grande de todo Bolivia, ahí, ¿no? Es el más ganador. El Bolívar de La Paz. Eh, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Arequipa, bienvenida exitosa, gracias por tu tiempo. Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, muy buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, a ver, eh, cuéntanos un poquito de este Bolívar versión veinte veinticuatro. Eh, Flavio Robato ha tomado ya la rienda de este equipo, eh, ¿qué más información de cara a lo que el sábado se va a vivir acá en Arequipa? La presentación de Melgar en sociedad, ante su hinchada, ante su público, y Bolívar, que es el equipo más importante, o uno de los más importantes para que no se sientan tocados otros equipos en Bolivia, va a llegar acá a nuestra ciudad y va a ser justamente el sparring para, para la tarde roja y negra. Coméntanos un poquito de cómo llega Bolívar. Claro que sí, bueno, hoy, hoy Bolívar cumplió el cuarto día de trabajo, tercero en el, en lo táctico, porque el día sábado recién empezaron con, con las pruebas médicas, el tema de mediciones y demás. Y es ya el domingo y se hizo un trabajo más de gimnasio, un trabajo más táctico, lo mismo que ayer y hoy, ¿no? Entonces hoy en lo táctico, en lo turístico, recién van por el tercer día. Eh, un Bolívar que viene algo mormado, bueno, para este partido, porque no tiene a todas sus contrataciones listas. Básicamente es el primer año, bueno, hace, de hace diez, en los últimos diez años, es la primera vez que Bolívar está tardando mucho en anunciar nuevas incorporaciones, buenos esfuerzos. Eh, en estos no se ha tenido mucha novedad, prácticamente, no, salvo el cambio de director técnico. El dos mil veintitrés estuvo venía a San José, eh, finalizó la temporada, eh, porque salió el español, finalizó la temporada un hombre de casa, como lo es Walter Flores, pero no se le digo el escaldarazo, pese a que lo habían prometido. Eh, y, y viene a dirigir Bolívar, uno de los técnicos que mejor fútbol muestra en el balompié nacional, como lo es el argentino Flavio Robato, que estuvo en Nacional Potosí, y se hace cargo de Bolívar ahora para esta temporada, ¿no? Y, me imagino que, eh, si las cosas van bien serán temporadas más. Pero hablando de esta temporada, eh, es muy poco lo que han podido sumar. Sí, Bolívar, por algunos inconvenientes que ha tenido, ah, tiene bajas sentidas, como la de Diego de Jarano, que es, que era uno de sus capitanes, la de Gabriel Villamil, que se está yendo a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Entonces, tiene ahí. También, hombres que se conocen, va, va a manejar seguro esa base para el partido que tenga, para el de Amelgar, que ellos igual lo quieren aprovechar. Va, va, ahí va a mostrar un poco, eh, Flavio Robato, de lo que hizo, el trabajo táctico, algo de posesión de varios, de lo que él quiere, no le interesa tanto el resultado, sino lo que él, la idea, que vaya encontrando un poco la idea de juego, porque está trabajando con muchos juveniles, dado que, como inicia el Proolímpico, también tiene bajas ahí. Claro, sí, también, me parece que son cuatro jugadores que, que están dando la sub-23. Eh, una semana nada más de trabajo, ¿con eso bastará para Bolívar llegar a cada equipe y jugar ante PSM Elgar? Eh, no es muy común, digamos, ¿no? Que en la primera semana de trabajo ya tengas un amistoso, ¿no? Sí, sí, no es muy común, pero, por lo que nos habían comentado, en la parte física, ellos están muy bien, ¿no? Pasa que Bolívar tampoco tuvo muchos días de descanso, no tuvo muchos días de descanso, los jugadores tuvieron muchos días de descanso, así que, no, no los ve muy pesados, sí, con algunas cosas que observar. Pérez, más en lo táctico, tiene a una de sus principales figuras, como es Patricio Rodríguez, lo va a tener a Francisco Lacosta, a Ramiro Baca, que va a ser uno de los pilares del once, que no vaya a tener la academia, y en el arco, lo más seguro que sea, Carlos Lampe, o que también fuera a alternar a algunos de los jugadores que se van a incorporar recién. Ok, este, Paola, no quiero irme, perdóname, perdón, estamos con Beto Wilke, con Pancho González, que también te quieren hacer algunas interrogantes. Mencionaste a Lampe, que es uno de los experimentados actualmente en Bolívar. Seleccionado. Sí, dicho sea de paso también, pero Lampe todavía va a continuar en Bolívar, porque leía información que al parecer lo están sondeando nuevamente para que vaya a Argentina. ¿Cuál es la situación de una de las figuras principales que tiene Bolívar? Hubo una consulta por la situación de Carlos Lampe, pero no está dentro de la planificación su salida. Carlos Emilio tiene su trato todavía con los celestes, entonces particularmente no creo que se vaya acá. Ok. No, va a estar, va a estar peleando ahí la titularidad con uno de los porteros que está llegando a Bolívar, bueno, lo van a hacer oficial recién, pero solamente para adelantarles algo, está confirmada la llegada de un de un arquero argentino, en este caso estamos hablando de Andrés de Zarato, ex barracas central, y va a pelear la titularidad con él. Ok, el sábado a la una de la tarde en el estadio de la once, es la tarde rojinegra, Melgar va a enfrentar a Bolívar, de La Paz, y justamente informándonos del equipo del tipánico, está Paola Calle, colega periodista de Bolivia. Hola, Paola, ¿cómo estás? Beto Wilka te saluda, gracias por la diferencia con exitosa, y a través de tu persona un abrazo fraterno para el pueblo boliviano. Paola, sin incomodarte de repente, para desde tu punto de vista, tu opinión, tu análisis, cuál es el equipo más grande, más popular, más tradicional, de más arraigo en Bolivia, el Testrongers o el Bolívar. Y mi segunda consulta, ¿cómo ha tomado la opinión pública, o para ser más exactos, el hincha del Bolívar, este partido de práctica, de preparación que tienen con el Melgar de Arequipa? Bueno, lo primero, si bien Diestrongers es el último campeón de la división profesional del pueblo boliviano, bueno, lo que él toma para los palmarés, sin duda, por la cantidad de títulos, por la experiencia, por lo que marca en la historia, Bolívar es el equipo más grande de Bolivia, y eso sería innegable, ¿no? Más allá de que uno se moleste, ¿no? Bueno, ¿y cómo han tomado los cintas esto? Bueno, en su momento, cuando se anunció el partido, lo veían bien, porque se esperaba que hasta el 5 de, bueno, hasta el 6 de enero hayan anuncios de incorporaciones, y ya que el profesor Robato tenga a todo su plantel listo, ¿no? Eso es lo que se pretendía. Ha habido modificaciones con ello, y ahora lo que hay en los celestes es preocupación para ver si le ayudará o no esto que puedan hacer este partido que vayan a tener, por lo tanto, tampoco mandan con mucha presión a un amistoso, que habitualmente, por como es el bolivarista, suele hacerlo, ¿no? Suele presionar que ganen, que ya quieren ver algo, pero saben que va con una semana de trabajo, entonces, más bien van respaldando al técnico. Mira, solo por comentarles, después, después te hablo de 10 años, del 2014, con Bolívar tuvo una gran participación en Copa Libertadores, con Javier Azcargort al mando, el hincha bolivarista no le dio el espaldarazo a ningún técnico, a ninguno, pese a que estuvo en San José en el primer ciclo saliendo campeón, con César Villevani teniendo un gran plantel y saliendo campeón, no, no, o sea, criticó y no le gustaba a ningún técnico que, muchas veces en los hinchas esto es normal, pero Robato llega con otro aire y prácticamente todos los bolivaristas le han mostrado un apoyo contundente. Tendría que ser muy escaso, es muy exagerado decirte que el dos por ciento será que quizá le hace críticas que no lo quiere. ¿Qué tal, Paola? Gracias por el tema que nos brinda para hablar acá en Exitosa Deportes Arequipa y su equipo de primera. Mi pregunta va simplemente, ¿cuándo debería estar partiendo de la paz acá Arequipa la delegación de Bolívar? El día jueves, el día jueves ya va a estar por la tarde y ya van a estar los de Bolívar allá en Perú. Cierran prácticas en la mañana y de inmediato se trasladan hasta el aeropuerto. Entiendo que hacen conexión aérea, ¿verdad, Paola? Sí, sí, sí. Tienen que confirmar, ver si era vuelo comercial o si podrían ver el tema de tener un charter. Paolita, ¿cómo le ha ido a la gente de la Aurora, al equipo de la Aurora, cuando ha tocado jugar con equipos de la capital boliviana? Sea con Bolívar, sea con el Testrongers, ¿cómo le ha ido al equipo de la Aurora, al equipo de Cochabamba? Que es el rival en Libertadores, recordemos, para Melgar en un par de semanas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Para tener una idea. Un poquito al respecto, por favor. Sí, 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 claro. Mira, Aurora se ha estado reforzando bastante bien, ha mantenido, ha perdido algunos jugadores, pero también ha mantenido a la base de algunos, ha mantenido al director técnico del que hablaba su salida, y Mauricio Soria conoce muy bien, se habla de partidos frente a Bolívar y a Diestrongers, si bien el resultado no ha sido tan favorable en algunos casos, bueno, en las últimas fechas de lo que ha vivido Aurora frente a Diestrongers y demás, donde básicamente cae, bueno, empata, empata en la ida frente al Tigre 2 a 2, en el partido de vuelta cayó, cayó, perdón, Aurora frente a Diestrongers. Lo que pasó con Bolívar, que fue un juego más aguerrido, también hay que entender que hubo cambio del director técnico el año pasado, Aurora venció a Bolívar en agosto por 2 a 1, y en el partido de ida, en marzo, si no me equivoco, termina ganando Bolívar 1 a 0. Entonces, siempre ha hecho partidos muy complicados ambos equipos paseños. Es más, junto a Winsterman, son los dos equipos de Cochabamba que siempre le hacen los partidos complicados tanto a Bolívar como al Tiro. Ok, perfecto. Paola, ha quedado clara, el día jueves está llegando ya a tierras arequipeñas el equipo de Bolívar, te quedamos muy reconocido. Cortito nada más, en cinco segundos, suele traer, bueno, es uno de los grandes o el más grande Bolívar de Bolivia, en este tipo de situaciones suele traer gente, es decir, hinchas suelen venir, siguen al equipo de Bolívar a una ciudad, digamos, relativamente cercana como Arequipa. ¿Podemos ver hinchas de repente el día sábado acá? Bueno, sí, Bolívar lleva gente a todo lado, es el equipo más grande, pero en esta ocasión no sé, no sé cómo estarán manejándose el tema de la barra, dado que también están haciendo gestiones para lo que aquí manejan, que es ser socio del club y ser el abonado del club. Es un gasto económico el que van a tener porque se vienen elecciones en Bolívar y tienen que ser socios para eso, para votar. Estaban con ese movimiento, así que si me permites, más adelante yo te confirmo si es que la barra tiene algo planificado para ir a Perú. Perfecto, quedamos en comunicación, Paola, muy reconocidos por 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 tu aporte acá en el programa y estaremos más adelante seguramente charlando. Un abrazo hasta Bolivia, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes, bendiciones, que sea un gran año, todo lo mejor y cuando ustedes deseen y mientras se pueda, desde luego que estamos en contacto. Igualmente, Paola Calle, colega periodista desde La Paz de Bolivia, dándonos información de Bolívar, el rival de la Tarde Roja y Negra, el día sábado. Gracias por ver el vídeo, recuerda dejar tu like y compartir, también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal, y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Preacher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este. Gracias. Gracias. Gracias.